Rodolfo Hernández es un polémico político santandereano que hoy se disputa la presidencia de Colombia. Hernández se ha vendido como un candidato independiente que mirando fijamente a la cámara dice sin sonrojarse. Pero Rodolfo ya le falló a Bucaramanga durante su alcaldía y también le fallará a Colombia. El ingeniero no es independiente ni se puede confiar en él. En cuatro puntos te mostramos cómo este vendedor de humo miente. Durante la campaña a la alcaldía de Bucaramanga Hernández repartió 20.000 cartas en forma de cheques en los que prometía una vivienda a cada persona. Sin embargo las casas jamás se construyeron y no entregó una sola. ¿Usted ofreció 20.000 casas? No, casas no. ¿Vivienda? Tampoco. ¿Hobares felices? Lotes con servicios. Bueno, pero bueno, bueno la misma cosa. No sé. ¿Cuántos lotes con servicios entregó? Ninguno. Rodolfo engañó a la gente pobre y sin casa para aprovecharse de ellos y ser alcalde y luego negó haber prometido las casas en forma descarada. Bajezas que hace la política, mentiras, farsas, hacerle a la gente ilusiones que no se van a cumplir. El tiktoker de Bucaramanga promete generar empleos para todos los colombianos. Pura paja. Sin embargo, durante su alcaldía la tasa de desempleo creció registrando una cifra de dos dígitos. Pero le meten el dedo en la boca, por no decir que lo meten por otro lado. Mientras que la cifra de desempleo en Colombia era de un solo dígito. Si no pudo frenar el desempleo en una ciudad de menos de 600.000 habitantes, ¿qué crees que va a pasar si tiene que resolver este problema en un país de 50 millones de personas? Yo no sé, yo soy ese ingeniero. Rodolfo ha prometido sacar de la pobreza a la mitad del país que hoy vive en esa condición. El mejor negocio es tener gente pobre. Pero cuando Hernández fue alcalde, la pobreza monetaria multidimensional creció. Rodolfo dejó más pobres en su paso por la alcaldía. No pudo con la pobreza en Bucaramanga. ¿Qué crees que va a pasar en Colombia? Uno tiene que quedar de última y finales que te hagan. Rodolfo Hernández dice luchar contra la corrupción, pero el exalcalde está imputado por la fiscalía por el delito de interés indebido en contratación. En español, por corrupción. Es una vagabondería lo que tienen montado. Rodolfo presionó a sus funcionarios para contratar a dedo a un proveedor que le entregaría 2 millones de dólares a su hijo por el favor de darle el contratico. Va porque va. Por más politiquería, por más palos en la rueda, llevan 14 años sin hacer nada. En chats de su propio hijo, se muestra cómo Hernández se reunió con los contratistas para cuadrar el negocio y robarse el patrimonio público. Vaya, vaya. El anticorrupto. Una parranda de sinvergüenzas. No comas cuento, colombiano. Rodolfo es un mentiroso, un corrupto. Está procesado por la fiscalía. No les crea nada, absolutamente ni una palabra. Si gana y lo declaran culpable, nos quedaríamos sin presidente. Y este proceso ya está en etapa de juicio oral. Lo van a condenar. Rodolfo no tiene palabra. Incumplió sus promesas. Dejó a Bucaramanga más pobre de lo que la encontró. Pobres, pobres. Si yo que te parece malo, este señor es perverso. No le hagas ese daño a tu familia y a tu país.